Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Juan y mi nica en PS3S System en Xbox 360 System Hand. En esta ocasión os traigo un gameplay de suelo por equipos, por la PS3 Mercenario, y bueno, aunque no sea un gameplay maravilloso, pues mira, me da pie a hablaros un poco más de la tipo, perdón, del subfusil de asalto tipo 95, que es el caso. Bueno, antes que nada, despejar sería una pequeña, por decirlo de algún modo, confrontación que he tenido con alguna gente, la cual me dice que esta arma está chetada, que es mucho más potente que el resto del fusil de asalto, que no es justo, que la bajen, bueno, yo que queréis que os diga, es un arma de tres tiros, vale, en otros model warfare, en el uno estaba la Mi-16, en el dos la FAMAS, también un poquito la Mi-16, y bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Es un arma un poquito superior al resto de fusiles de asalto, pero no nos engañemos, tenemos el SCAR, tenemos el ACDR, el M4 quizás, que son fusiles muy potentes. Quizás el rango de fusiles de asalto sí que esté en inferioridad respecto a los subfusiles o las escopetas. Esto es una opinión, ¿vale? Quizás los subfusiles tendrían que ser un poco más dañinos de lo que son. Pero bueno, no voy a entrar en polémica porque todos sabemos que en los juegos desarrollados por Infinity War, ahora es Let's Hammer, quizás los fusiles de asalto sean los reyes, ¿vale? No nos engañemos. Bueno, tras esta mini acampada en la bonita cúpula de Dome, como coge su nombre, bueno, aquí es una película bastante curiosa, me lleva uno con un barril, no sé cómo. Decir que principalmente a mí la tipo 95 me gusta combinarla de dos maneras. Una, modo, por decirlo, silencioso, ¿vale? Le pongo silenciador, en ocasiones le puedo poner la habilidad accesorios y fuego rápido, pero bueno, con silenciador y quizás alcance me vaya mejor el arma, ¿vale? Después como habilidades, las típicas para escondernos, tipo ladronzuelo y, bueno, ojo ciego y asesino, ¿vale? Y creo que llevo, si no me equivoco y la memoria no me falla, en la tercera habilidad, tirador, ¿vale? Esa es la clase, digamos, más silenciosa rastrerilla, ¿vale? Lo podemos ir. Lo podemos calificar con rastrerillo, ¿no? ¿Por qué no? Y después la segunda, que es esta, la que os voy a contar, ¿vale? No es la que llevo a esta, no sé, no sé, quizás sea más del tipo primero que del segundo, ¿vale? Es la tipo 95 con doble accesorio, que es mirilla de punto rojo y fuego rápido, ¿vale? Y como habilidades, pues prestidigitación, desenfundador rápido y como tercera habilidad puntería estable. A ver, explicación. Para prestidigitación no hace falta, no hace falta explicar nada, desenfundador rápido sí, porque si voy a intentar con esta clase, intentar adentrarme en el respaldo enemigo o mantener siempre una distancia media, ¿vale? Entonces, pues siempre me es muy útil. Y, evidentemente, puntería estable, pues para lo que os he comentado, si quiero estar cerca de los enemigos me encontraré bastantes a corta distancia, con lo cual puntería estable, disparado desde la cadera, me hace ganar muchos enteros. Bueno, aquí, mini consejo, disparad a los barriles y los veis que no han explotado, porque muchas veces tenemos premio, ¿vale? O sorpresa. Bueno, las rachas que llevo en esta configuración, bueno, en esta partida para ser más exactos, es las rachas, una de las que más me gustan, que es 357, ¿vale? UAV, Predator y Helicóptero, ¿vale? Porque en este momento también acaba de cambiar de prestigio y es lo que había. Perdón. Bueno, aquí me veis haciendo uso del silenciador, lo es que la gente esta no sabe muy bien desde dónde le venían las balas. Y este mapa, pues no sea una de las armas más recomendadas, pero bueno, se puede hacer trabajo, ¿vale? Ya sabéis que los fusiles de salto, como os he dicho en más de una ocasión, son los reyes en el Modern Warfare. Bueno, aquí la última cámara de muerte, un helicóptero que ha acabado con el chilo este y ha salido a pecho descubierto. Y bueno, una victoria, la verdad es que bastante abultada. Puntuación, 27 bajas, 3 muertes, perdón, 3 asistencias y 2 muertes. Y bueno, eso ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!